Música Conocida hace años como la Perla del Sur, una de las ciudades más hermosas que hay en Paraguay, cuna del entretenimiento, de las playas, del veraneo, señoras y señores, sean todos bienvenidos a Encarnación. Música Encarnación es una ciudad localizada al sur de la región oriental de la República del Paraguay, es la capital del departamento de Itapúa y se encuentra a 370 kilómetros de Asunción, recorriendo la famosa Ruta 1 de manera directa. El río Paraná hace de frontera natural con la República Argentina. Ambos países se conectan a través del puente San Roque González de Santa Cruz. Encarnación es un importante polo comercial fronterizo, manteniendo un fuerte vínculo e influencia con la vecina ciudad argentina de Posadas. Encarnación, aparte de ser posiblemente la ciudad más bella de Paraguay, es la tercera ciudad más importante del país detrás de Asunción y de Ciudad del Este. Encarnación fue fundada el 25 de marzo de 1615 por el primer santo paraguayo, el jesuita San Roque González de Santa Cruz, y cuenta actualmente con una población aproximada de 140.000 habitantes. Encarnación es, sin duda alguna, una de las ciudades más bellas, organizadas y completas del Paraguay. Cuenta con todos los servicios y con un tráfico mucho más relajado que Asunción o Ciudad del Este. También cuenta con hotelería de primer nivel y en el verano se convierte en uno de los centros de entretenimiento más concurridos del país. Conocer Encarnación es cita obligada si venís a Paraguay. En esta bella ciudad también se realiza el Carnaval Encarnacén, que es la mayor fiesta de interés público y la mayor fiesta de carnaval del país. Desde el año 2014, los carnavales se realizan en el Centro Cívico Municipal, conocido también como el Zambódromo, con una capacidad aproximada para 12.000 personas. Además de ser una fiesta, también es una competencia para los clubes y carrozas de barrio que participan en los cursos, que son calificados por jurados, dependiendo de la categoría en que compiten. Como ser reina, embajadora, mejor comparsa, mejor carroza, etc. El Museo del Carnaval está ubicado en el mismo Zambódromo debajo del palco de autoridades, donde se puede apreciar la historia del carnaval junto con los ganadores de cada año. Esta ciudad cuenta con muy buenos hoteles, los cuales crecen en número cada año. Entre los que podemos destacar, Agua Resort, ubicado unos kilómetros antes del casco urbano de la ciudad, a las orillas del río Paraná. Este hotel es muy recomendado para venir con toda la familia, ya que cuenta con las mejores instalaciones y programas de entretenimiento para que los niños y los adultos pasen una estadía maravillosa. Al estar más alejado de la movida encarnacena, también es una opción excelente para el descanso. Su gastronomía es de primer nivel y sus precios están muy de acordes a todo lo que ofrecen. El Hotel Carnaval, ubicado en el centro de la ciudad, sobre la avenida Irrazábal, una de las avenidas más importantes de la ciudad, se encuentra muy cerca de la costanera y de todos los puntos importantes. Este hotel es una excelente opción de hospedaje en cualquier época del año, ya que cuenta con una piscina interna climatizada. Es un hotel hermoso, cómodo, con una muy buena gastronomía y una envidiable relación costo-beneficio. Como plus, este hotel cuenta con un casino propio para aquellos que gustan de este tipo de entretenimiento. En verano, miles de personas visitan la ciudad para disfrutar de sus hermosas playas a orillas del río Paraná, siendo la playa San José la más famosa y concurrida. Aparte de disfrutar la ciudad, a minutos de la misma se encuentran dos grandes destinos turísticos preciosos e imperdibles, las ruinas de Jesús y Trinidad. La misión jesuítica guaraní de Jesús de Tabarangüe es una de las reducciones que aún se conservan de entre numerosos pueblos fundados por misioneros jesuitas en América del Sur en el siglo XVII. Fue fundada en 1685 a orillas del río Mondal por los jesuitas Francisco García y Jerónimo Delfín, aunque el asentamiento tuvo que mudarse varias veces por la hostilidad de los brasileños que los atacaban y los llevaban como esclavos, hasta llegar a la ubicación actual a unos 38 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Llegó a tener cerca de 3.000 habitantes para 1750. En esta misión se comenzó a construir una de las iglesias más grandes de la época, que tuvo que dejarse sin concluir por la expulsión de los jesuitas en 1768 por parte de Carlos III de España. La misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná es la reducción guaraní mejor conservada del Paraguay y la más extensa. Se encuentra ubicada en una colina a 28 kilómetros al nordeste de Encarnación. Fue fundada en junio de 1706 y en 1728 contaba con una población aproximada de 3.000 indígenas guaraníes. Cuenta con una plaza mayor, lugar de reunión del pueblo y un museo jesuítico localizado en la antigua sacristía, donde se pueden apreciar esculturas y una maqueta de la misión. Esta reducción cuenta con el mayor templo construido entre todos los que conforman las reducciones jesuíticas, en donde sobresale el friso de los ángeles músicos que hasta el hallazgo de las partituras musicales en Moxos, Bolivia, constituían el único antecedente de la música en las misiones jesuíticas. Las ruinas de Trinidad se encuentran bajo constantes trabajos de restauración y mantenimiento. En conclusión, ambas ruinas, las de Jesús y Trinidad, son las que mejor reflejan la forma de vida de los jesuitas e indígenas de la época. Fueron redescubiertas casi dos siglos después y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1993. Encarnación es una ciudad maravillosa, hermosa, de gente cálida y divertida. Un destino infaltable si visitas Paraguay y paseo obligado de los paraguayos en épocas de verano. Hasta siempre, Encarnación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!